Dios mío, es súper chiquitita tío, hace caballitos solo esto Tira mala hostia eh, ya estoy tardando en comprármela eh chaval, KTM nos vemos pronto ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy como os prometí en el anterior vídeo me he comprado una KTM de enduro para aprender a hacer un poquillo de enduro la verdad que, perdón, pero estoy un poquito sobreexcitado porque esta moto va de putísimo lujo las condiciones están increíbles, tengo ruedas nuevas y en definitiva un poco el objetivo de hoy es estar aprendiendo un poquito de enduro, técnica de saltos y tal para mejorar tanto con la Teneré como con la eléctrica y vamos niño, vamos niño y está guapísimo el ambiente del circuito, me he venido con unos colegas que están ahí a tomar por saco y la verdad es que la moto va como va, o sea hay que hacer ajustes pero va increíble, va increíble así que vamos por la GoPro bueno como habéis visto esto es una KTM XC 400 del año 2010 y bueno la verdad que me la ha cogido porque dentro de que es una moto bastante cilindrada mucho más de lo que yo sé llevar bien a día de hoy dios mío que es esto tío por dios bueno creo que ha quedado claro que la moto va mejor que el piloto pues me la he pillado porque la idea es hacer un poquito de uso de enduro y claro en enduro como pilles un poquito de como pilles un poquito de carretera pues no sé, pillarte una moto más pequeña tampoco es que sea lo suyo madre mía como está esto así que por eso me ha cogido esta moto porque es muy dócil, es muy tranquila mamá de verdad es súper segura, no te preocupes por mí dios como corre madre mía chavalote chavalote bueno no sé si se ha quedado claro pero más o menos por eso me la he pillado y la verdad que la moto va muy bien problema soy yo que tengo que hacerme a ella la verdad es mi segundo día podría decirse haciendo motocross fue medio día que hice en verano con la enduro eléctrica que he construido yo que vio bastantes fallitos y eso éxito ¿viene alguien? sí, viene alguien pues a eso, a eso quiero llegar yo poco a poco bueno, casi llegamos, ¿eh? hasta cerca hasta cerquilla me ha gustado mucho su trazada para coger velocidad tío muy buena no puedes poliarte con la trazada que hay hecha porque entonces no sales vale aprendiendo motocross Por mi cuenta Dios mío No tiene nada que ver a montar en bici Pero algo sí, bueno Que perdemos la delante Tómale Sí, atrás estamos haciendo unos topes Un poquillo hay metal ¡Vamos! ¡Poil! ¡Brutal! ¡Cómo mola, tío! Y al ser cuatro tiempos Esta mierda retiene bastante En las curvas, tío Que echarle mucha polla Voy un poco loco, lo sé Pero estoy aprendiendo, ¿vale? Por aquí Mucho commitment, ¿eh? A la hora de pillar una trazada ¡No está mal, no está mal, no está mal! ¡Fracción! ¡Vamos, niño! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fu! ¡Fracción a la perra! ¡Fracción a la perra! Bueno, ¿cómo puedes tumbar bastante, eh? Con estos tacos, tío Voy a abrirme un poco Aquí ¿Están mejor? ¡Sí! ¡Mucho mejor! ¡Loquísimos! Muy bien, pues De momento Misión cumplida Testing de la moto Hecho Que era el objetivo De ahora Lo que voy a hacer es Subirme A cerrar un poco las compresiones Porque la verdad es que La suspensión va muy bien Pero va muy blanda Y como yo peso bastante 90 kilos de bicho Pues... Bueno, 90, sí Y 100 Pues hay que ajustarlo Porque si no voy haciendo tope A cada metro Pues nada Hemos vuelto A este circuito Para comprobar las suspensiones ¡Bua! ¡Cómo van, chaval! ¡Bua! ¿Qué tal? Buena zona para parar Y la verdad es que va mucho mejor He cerrado casi a tope La compresión En el de atrás Y le he quitado algo de rebote Entonces la moto Sale más estable En los saltos Y al caer No se come todo el recorrido Lo cual Es fantástico ¡Hola, bien! Aquí te abres Para cerrarte Y salir con gas Pero es que no salgo con gas Todo el que me cago ¡Uoh! ¿Cómo sale esta moto, chaval? Venga, vamos a intentar Trazar un poco más fino Los saltos, tío Para poder llegar Venga Un poco rápido este Un poco más ¡No! Casi, pero no ¡Cómo mola! Venga, vamos a apretar Vamos a apretar Vamos a apretar Vamos, aprieta ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Uah! Está, 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 está Una más y sale Una más y sale, chaval ¡Vamos, Nino! ¡Gapísimo! ¡Ay, Dios mío, cómo mola! Esto de que sea de gasolina Y haga ruido ¡Tiene su punto! Vaya deporte, chaval Que esto no es deporte Mi polla, chaval ¡Una polla! ¡Casi! ¡Ya ¡Aaah! ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! he conseguido hacerme el salto grande y no, madre mía y no, ahora he dicho, venga, pues voy a meterme al circuito grande, sabes, que la gente perro, y no, vamos a probar a ver qué tal, no me he hecho en mi vida no sé qué tal va a ir esto, pero bueno oye, vamos a intentarlo ¿esto tiene marcha metida o no? pues muy bien, vamos para allá no vea mucho tiene un chaval ahí pues vamos para allá pues vamos, para allá a ver qué tal es esto es que los perros pero por algo vamos, madre sí, vamos 2, 2 vamos, vamos, vamos vamos ahhh 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 ¡Horrible! ¡Horrible! ¡Qué horror que salta! ¡Aquí es un poco de agua! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No sé por qué dije ¡Qué buen feeling, tío! ¡Qué buen feeling, tío! ¡Qué buen feeling, tío! ¡Sí, señor! ¡Lambo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!